En la capital michoacana, a plena luz del día, fue asesinado un hombre identificado como J. Carmen Rodríguez Cortés, padre de Jesús Rodríguez, síndico del municipio de Sitzio. Los hechos se registraron sobre el kilómetro 4 más 800 de la carretera Morelia-Salamanca, frente a la gasolinera Santa Fe. Según versión de un familiar, J. Carmen Rodríguez, originario de Sitzio, acudió a la ciudad de Morelia para realizar la venta de un automóvil. La compra se realizaría justo en el lugar donde fue asesinado por un grupo de hombres desde un vehículo en movimiento. Tras la agresión, se implementó un operativo de seguridad en la zona para tratar de dar con los responsables del asesinato. Hasta el momento, se desconoce su identidad y paradero.